En entrevista para Cápsulas Informativas, Elena Ángeles Hernández, directora de la revista Elite Magazine, nos habla de la edición número 7 de esta publicación. Hola amigos, ¿cómo están? Su servidora Elena Ángeles Hernández, soy directora de la revista Elite Magazine. Elite Magazine es una revista enfocada a las amas de casa principalmente. Ustedes pueden encontrar contenidos de moda, salud, belleza, los eventos sociales que tenemos aquí en Tulancingo, historia de nuestra región, así como también algunas otras secciones de información general que son muy entretenidas y sobre todo nos dan a conocer el entorno de esta región que es tan importante para nosotros. Les agradecemos mucho a las instalaciones de CUO aquí en Tulancingo que incluso la pueden encontrar en la portada. En este momento estamos presentando el ejemplar número 7, la cual la pueden encontrar en todos los puestos de revistas, de periódicos, tiendas de autoservicios, tiendas de conveniencia. La distribución es gratuita, espérenla en todos los puestos de periódicos y revistas todos los días 15 de cada mes.